Traicionera, traicionera Ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol Ya no quiero verte aquí, contigo no fui feliz Tú no sabes que es traición, tú no sabes que es dolor Ya no me hagas sufrir, ya no me hagas sufrir Te burlaste de mi amor, te entregué mi corazón Juraste nunca lastimarme y hoy, hoy tienes a otro amor Maldita tu traición, maldita tu traición Traicionera, traicionera Ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol Traicionera, traicionera Ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol Para todos los infamosos de Barrio Y ese infamoso es Chupón Motívate, motívate, motívate Malditos mis sentimientos Maldito todo el tiempo No tenías que mentirme, no tenías que fingirme Un falso amor, un falso amor Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol Traicionera, traicionera Ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol No quiero tu amor, prefiero el alcohol Ya no quiero tu amor La muerte de mi corazón No quiero tu amor Pero anak del aufajar Traicionera, traicionera Ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol Te q Blowing tu amor, prefiero tu amor Gracias por ver el video.